Y les voy a dar una semblanza sobre su trayectoria académica. David Sanders es de origen británico, obtuvo su grado en matemáticas puras y aplicadas por el Trinity College de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Completó la parte 3 del Tripos en matemáticas en esta misma institución, para después obtener un diploma de estudios avanzados en física teórica por la Universidad Libre de Bruselas. Obtuvo su doctorado en 2005 en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Warwick, también en el Reino Unido. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM en Cuernavaca. Desde 2008 es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente es profesor visitante en el Departamento de Matemáticas del MIT en Massachusetts. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2, fue galardonado con la Cátedra Marcos Moschinsky en 2008, así como con la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 2013. Su investigación se ha centrado en temas de física estadística computacional, dinámica no lineal, ciencia de datos y machine learning. Entre otras herramientas, ha utilizado métodos Monte Carlo de cadenas de Markov, programación en el lenguaje de programación Julia, así como programación en paralelo usando GPUs. Ha trabajado en particular estudiando propiedades caóticas y de transporte en sistemas dinámicos, en especial modelos de billares, así como en dinámica en medios aleatorios. De igual manera, ha estudiado métodos numéricos con aritmética de intervalos y propagación de restricciones, que es justamente el tema del que nos hablará el día de hoy con el coloquio titulado Métodos numéricos garantizados, cálculos con conjuntos mediante la aritmética de intervalos y sus aplicaciones. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Sanders. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a Emilio por la invitación a dar este coloquio y por la presentación. Efectivamente, soy profesor investigador en la UNAM y he trabajado bastante en distintos tipos de métodos numéricos y sus aplicaciones en los sistemas dinámicos y física estadística. Y de hecho, Emilio, si no mal recuerdo, fue de los estudiantes de mi primerísimo curso que impartí en la Facultad de Ciencias en 2008 sobre los métodos Montecarlo, un tipo de método numérico para el computo científico. Y hoy quisiera presentar un trabajo que llevo haciendo desde hace 7 años casi sobre estos métodos que son basados, que están basados en la aritmética de intervalos. Entonces, voy a explicar qué es esto. Como es un coloquio, no pretendo presentar resultados particularmente, digamos, de investigación, aunque sí voy a mencionar algunos resultados que he obtenido últimamente, sino dar un panorama de qué son estos métodos y por qué me deberían interesar. Y son métodos numéricos para el computo científico y las matemáticas, digamos, en general, que son muy interesantes a mi juicio y muy poco conocidos por los científicos y los matemáticos en general, con algunas excepciones, por supuesto. Pero me parece que todos deberíamos conocer estos métodos. Y como bonus, digamos, como adición que no mencioné en el resumen de la plática, voy a mostrarles algo del lenguaje de programación Julia, que me parece que es el futuro del cómputo científico. Es un lenguaje altamente apto y bonito, rápido, etcétera, para hacer cualquier tipo de cómputo en particular científico, que es lo que nos interesa hoy. Entonces, pues, voy a hablar de varios temas. Vamos a ver cómo alcanza el tiempo. Entonces, no voy a darles un resumen particularmente, sino, pues, voy a hablar de esta técnica que es la aritmética de intervalos. O sea, literalmente vamos a trabajar con intervalos de números reales y definir operaciones aritméticas con ciertas propiedades. Y eso va a llevar a toda una gama de aplicaciones. Por ejemplo, cómo podemos encontrar puntos estacionarios de una función, o sea, de un paisaje de energías, por ejemplo. Y otras aplicaciones más. Y, pues, es un trabajo, por supuesto, colaborativo, en particular con mi colega Luis Benet del ICF, Instituto de Ciencias Físicas en Cunabaca, donde hice mi postdoc hace mucho, de la UNAM. Y también con el grupo del MIT, donde estoy trabajando con el profesor Alan Edelman y su estudiante de doctorado, Valentín Churabi. Y es un laboratorio donde básicamente se creó el lenguaje Julia hace 10 años. Y, pues, ahí se sigue elaborando, digamos, tanto el lenguaje en sí como aplicaciones escritas en Julia, que es mi caso. Entonces, nosotros hemos desarrollado no los métodos numéricos, que ya se conocían desde los 60, sino un paquete de software libre que implementa en Julia desde cero estas técnicas y que está fácil de utilizar, ameno, estoy viendo en lo menores. Y también hemos empezado una colaboración últimamente en el área de Reachability Analysis, alcanzabilidad de sistemas dinámicos con Marcelo Forrest y Christian Schilling. OK. Entonces, pues, hay muchas maneras de abarcar ese tema. Vamos a comenzar con este, que es una build función de una variable, ¿no? F de X es esta cosa. Log de valor absoluto de esto, etcétera. Esto se introdujo por William Caján, un analista numérico muy reconocido. Entonces, si yo dibujo esta función, ¿qué veo? Pues, veo esta gráfica. Entonces, vamos a verlo con más detalle en un notebook. A ver, ¿dónde estaba? Aquí está. Entonces, aquí está la gráfica de la función. Aquí definí la función en Julia en una sola línea. Este, f de X igual a eso es válido en Julia. Y voy a usar el paquete plots para hacer el dibujo. Entonces, yo puedo cambiar. Por ejemplo, voy a agregar puntos y podemos, o sea, ¿por qué me interesa esta función? Pues, básicamente es bastante lisa la función, ¿no? Bastante continua. Excepto, pues, pasa algo raro aquí. Hay un tipo de cúspide aquí, ¿no? Entonces, si vemos con puntos, vemos donde Julia decide colocar los puntos para evaluar esta función. Se da cuenta de que, pues, la función está cambiando rápidamente ahí. O sea, tiene una derivada alta ahí. Entonces, pone más puntos para averiguar qué está pasando. Pues, lo que vemos es que nunca cae más abajo de 2.6 la función, ¿no? Y, pues, pasa alrededor de 1.33, ¿no? Entonces, podemos poner f de 1.3333. Entonces, puede utilizar Julia de forma interactiva. Como estamos viendo, estoy trabajando en un notebook que se llama Pluto, que es padrísimo, que solo es para Julia. Y, por ejemplo, si yo pongo aquí x igual a 1.33 y pongo f de x, pues, me evalúa f de x. Pero si cambio f de x a otro valor, el valor aquí se va a actualizar, ¿no? Ahí se actualizó sin que yo hiciera nada. Automáticamente, todas las celdas que dependan de esta celda que estoy trabajando se actualizan como si fuera una hoja de cálculo como Excel. Pero está mucho mejor que Excel. Entonces, ¿por qué podemos realmente programar? Ok. Entonces, pues, ¿por qué me interesa esta función? Función. Si vemos con detalle esta función, nos vamos a dar cuenta de que, pues, tiene esta cosa 3 por 1 menos x más 1. Tomamos el valor absoluto y luego tomamos el logaritmo. Entonces, si vemos con detalle la función, notamos que, pues, va a esta cosa, tiene un valor que es 0 cuando x es igual a 4 tercios. Entonces, yo puedo hacer eso en Julia también. f de 4 tercios, pero, pues, no va a 0, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, pero si yo pongo 4 tercios aquí, 1 menos 4 tercios es menos 1 tercio. Por 3 es 1, pero menos 1, más 1 me da 0. Entonces, tengo el valor absoluto de 0 y luego tomo el logaritmo. Eso me debería dar menos infinito. Pero me está dando 2.32. ¿Qué está pasando? Qué raro. Entonces, si yo pongo este x igual a 4 tercios, y, pues, puedo poner f de x o bien f de next float de x. ¿Qué es eso? Pues, x es este valor, ¿no? Es aproximadamente 4 tercios. Next float de x es el número flotante siguiente que existe. Entonces, el punto es que los números flotantes solo es una aproximación de los números reales. Hay huecos entre ellos, ¿no? Porque estamos trabajando con una precisión finita. Entonces, lo que podemos hacer es, ah, pues, ¿qué tal si yo pongo, ok, y igual a big de 1 punto, big, perdón, big de 4 entre 3? ¿Qué hace eso? Pues, hace un enter, un big me da lo que se llama un big int, o sea, un entero con precisión arbitraria. Y luego divido eso entre 3 y lo que me da es un número de tipo big float, o sea, otra vez, un flotante, pero con precisión arbitraria. Entonces, Julia tiene todo eso built in, ¿no? Como integrado en el sistema, usa otros paquetes que se hicieron, gmp y mpfl. Lo que vemos es que está muy cerca a 4 tercios, pero si hago f de este valor, pues, no me da nada que se parezca a menos infinito. Entonces, ¿qué está pasando? Pues, simplemente esta función va a menos infinito en este punto, pero tan rápidamente que, pues, entre cualesquiera, dos números flotantes adjuntos, no veo nada cuando evalúo numéricamente la función. Entonces, eso es un advertimiento que trabajar en la computadora con números disques reales, pero que realmente son flotantes, que no pueden representar todos los números, pues, no podemos ni siquiera saber qué onda con esta función, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar ese problema? Pues, deberíamos tener una manera de decir, yo quiero evaluar mi función, no en un punto, sino en toda una gama de valores, por ejemplo, entre 1.33 y 1.34. Eso es lo que quisiera poder hacer. Pero, digamos, los métodos numéricos tradicionales no me dan ninguna manera de hacerlo. Y lo que hace la aritmética de intervalos es justo eso. Me provee una manera de calcular, o más bien, no calcular exactamente, sino calcular una aproximación, pero que es una sobre aproximación. O sea, me va a dar un resultado que no puedo garantizar que sea el resultado exacto, sino contiene el resultado exacto. Entonces, si yo, vamos a hacerlo. Entonces, voy a cargar el paquete interval arithmetic, que es el que hemos escrito. Cualquier software libre, cualquiera lo puede bajar. Como lo bajo, pongo package add interval arithmetic. Entonces, package es un gestor de paquetes que tiene Juliet. No, perdón. Tengo que poner using package. Vamos a poner package.add. Esto va a agarrar el paquete de este internet, instalarlo en mi compu, y luego lo puedo cargar en cada sesión con using interval arithmetic. Y una vez que haya hecho eso, pues ya puedo definir intervalos. Por ejemplo, el intervalo que va de 1.33 a 1.34 lo puedo describir así. Y lo voy a llamar XX. Entonces, ahí me está diciendo, ah, XX ahora es un intervalo. Este, type of XX es un intervalo que tiene flotantes adentro. ¿Y qué pasa si yo evalúo mi función en este intervalo? Pues me da un intervalo nuevo. Claro, porque es un conjunto. Entonces, lo que quiero hacer es evaluar mi función en todos los puntos, todos los números reales en ese intervalo de números. O sea, intervalo literalmente quiere decir todos los números reales entre estos 2 puntos, ¿no? Y lo que quiero hacer es evaluar mi función f en cada uno de esos puntos reales. Que, pues, hay un número infinito, no numerable incluso, de puntos ahí. Estoy evaluando mi función en cada uno de ellos. Obviamente, no elemento por elemento, sino de otra manera que voy a mencionar. Y me da como respuesta un intervalo que me dice, ah, tal vez vaya de menos infinito hasta 2.7 los resultados, ¿no? Ok. Entonces, esa es la idea. Si hay dudas, me dicen, por favor. Entonces, me dicen, no, ese método me está advirtiendo, ojo, podría haber un problema en tu función. Tal vez vaya a menos infinito. No lo garantiza porque eso solo es una sobre aproximación. Podría ser más grande de lo que quiero, pero me está advirtiendo que, ah, pues, podría haber algo ahí. Ok. Entonces, bueno, el punto de la aritmética de intervalos es que me garantiza, me garantiza que yo pueda sacar un resultado que contenga todos los resultados verdaderos cuando evalúo F en cualquier punto de mi intervalo de entrada. Eso es la idea. Ok. Entonces, otra motivación para todo esto, ¿cuál es? ¿Cómo cambio de diapositiva? Ay. Ok, voy a. Entonces, otra motivación es, pues, yo quiero saber cuál es la estructura de una proteína o bien de un clúster de átomos. Entonces, tengo n átomos en posiciones R sub i, vectores en tres dimensiones. Entonces, ¿qué voy a tener? Pues, una energía potencial de n átomos, que es la suma por pares de alguna energía de interacción que actúa, que tiene como argumento la distancia entre los dos átomos. Entonces, aquí hay un ejemplo de un clúster de cinco átomos interactuando con potenciales de Lennon Jones, que escribí aquí, que hubiera puesto una gráfica. Pues, básicamente va así. O sea, ok. Básicamente tiene una parte repulsiva a corta distancia y una parte atractiva a mediana distancia y va a cero la interacción cuando están alejadas. Y lo que dibujé aquí son cinco átomos y es la configuración que minimiza esa energía. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues, cuando muevo los átomos, el valor de la energía potencial cambia. Y, entonces, pues, digamos, en la física queremos buscar los estados de mínima energía, al menos la temperatura cero. Entonces, se van a ir hacia estas posiciones y eso es la configuración más estable, el ground state, ¿no? El estado base. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues, aquí dibujé lo que podrías llamar una superficie de energía potencial modelo, que voy a regresar a ello después. Eso es cómo se ven, digamos, las superficies de energía potencial, solo que, pues, están en 3N dimensiones. En este caso, es una superficie en 15 dimensiones, pero se ve algo así. Tiene muchos mínimos locales donde, ¿no? Entonces, si yo quisiera encontrar este estado base, que es el mínimo global de esta función, pues, es un problema porque los métodos tradicionales numéricos, ¿qué hacen? Pues, básicamente descienden por gradiente, o sea, básicamente se van cuesta abajo hacia un mínimo local, o sea, como si fuera una pelota encima de una colina y con fricción, ¿no? Entonces, cae en un pozo de energía local, o sea, aquí, por ejemplo, pero mucho más lejos está la energía global, el mínimo global. ¿Cómo lo puedo encontrar? ¿O cómo bien puedo encontrar todos estos puntos de máximos y mínimos locales? Si ven con detalle esta gráfica, de hecho, hay bolitas en cada máximo y mínimo y punto silla de la función. O sea, todos encontrados con mis métodos, con estos, bueno, no mis métodos, los métodos de intervalos que implementamos. Entonces, déjenme darles otro ejemplo de esto. Entonces, quisiera encontrar todos los mínimos que son raíz de la gradiente de ese potencial y bien la energía, bueno, el mínimo global. Déjenme mostrarles otro ejemplo del uso de estos métodos. ¿Se ve algo? Sí. Entonces, aquí, pues espero que reconozcan esta figura. Es el llamado atractor de Lorenz, que es la solución numérica, en este caso numérica, a un sistema de tres ecuaciones diferenciales ordinarias que modelan, digamos, más o menos, pues, un modelo muy sencillo de la convección en la atmósfera. Son tres ecuaciones. Y lo que estamos mostrando son las trayectorias en el espacio fase o el espacio de estados. Lo que voy a hacer es cambiar. Todo eso está hecho con Julia también. Y espero, sí. Voy a cambiar los parámetros. Entonces, hay un parámetro en ese sistema que no recuerdo exactamente a qué corresponde físicamente. Lo que estoy dibujando es, estoy usando tres paquetes de Julia. Entonces, una de las ventajas de Julia es que es muy, se puede componer muy bien los paquetes. ¿Qué quiero decir con eso? Los paquetes se hablan entre ellos muy bien, digamos. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es, estoy usando un paquete de ecuaciones diferenciales que no escribí, pero que es buenísimo, para integrar las ecuaciones diferenciales. Estas son las curvas rojo y azul. Son dos condiciones iniciales diferentes, muy cerca del origen aquí, en distintas direcciones. Y se ve que en este momento se van hacia estos puntos verdes. Los puntos verdes son los puntos fijos de ese sistema de ecuaciones. ¿Cómo encuentro los puntos fijos en el sistema de ecuaciones? Pues tengo que resolver un sistema de ecuaciones algebraico. Y en general no tenemos métodos para hacerlo. Pero lo que podemos hacer con intervalos es lo siguiente. Cada vez que cambio el valor de error, estoy viendo en esta caja grande de tamaño 50 por 50 por 50, ¿dónde están los puntos fijos de ese sistema? Y estoy mostrando con estos métodos numéricos que solo hay 3 puntos fijos en esa caja. Y están aquí. Los estoy dibujando en tiempo real cuando muevo esta cosa. Y podemos ver que hay bifurcaciones interesantes. Porque aquí, por ejemplo, de repente se cambian, se intercambian a cuál punto fijo van las trayectorias. Ahí se intercambió. O sea, ahí van a sus propios y luego se intercambian y se van a lo opuesto. Y luego, si sigo incrementando el valor del parámetro, vemos que los puntos fijos se vuelven inestables y ya me da lugar al caos. Entonces, estas ecuaciones son famosas porque dan lugar al caos determinístico. Y las trayectorias convergen a un atractor extraño que tiene una naturaleza fractal. Bueno, pero era para mostrarles que puedo encontrar los puntos fijos de ese sistema de forma garantizada, de hecho. Puedo garantizar que en esta caja inicial solo hay estos 3 puntos fijos que son soluciones o raíces de una ecuación. A propósito, las gráficas en 3D están hechas con otro paquete que se llama Maki, M-A-K-I-E. Ok. Entonces, eso es lo que quisiéramos poder hacer. Ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es la...? Entonces, todo está basado en esta idea de la aritmética de intervalos, que son cómo hacer, como dije ya, cálculos con conjuntos. Y tiene varias aplicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, se demostró la existencia de este atractor que les acabo de mostrar de forma rigurosa utilizando estos métodos de aritmética de intervalos en 2000, por ahí. Y últimamente, la conjetura de Kepler, que el empacamiento de esferas en 3D, la mejor es el hexagonal close patching. Que no recuerdo cómo se diga en español. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental o la meta de la aritmética de intervalos? Como ya les mencioné, es calcular el rango de la función f de interés en un conjunto X. O sea, pueden notar f de este conjunto X como el conjunto de todos los valores f de X chiquita, tal vez que X chiquita está en X. O sea, es el conjunto de todos los valores posibles que la función puede tomar en ese conjunto. Y esta cantidad no la podemos calcular de ninguna manera con los métodos normales numéricos que nos enseñan en los cursos de métodos numéricos. Entonces, es muy difícil, de hecho, calcular esa cantidad de forma correcta. Con los métodos normales no se puede, básicamente. Solo con los métodos de intervalos se puede calcular. ¿Cómo son estos métodos? La idea es que vamos a romper cualquier función f en pedazos. Entonces, los pedazos van a ser funciones elementales como son, por ejemplo, tomar el cuadrado. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Vamos de regreso aquí. Entonces, ¿cómo va a ser? Supongamos, ahorita les voy a decir cómo definir un intervalo. Pero por el momento vamos a suponer que ya tenemos los intervalos del paquete. ¿Cómo vamos a tomar el cuadrado de un intervalo? ¿X al cuadrado? ¿Qué diantros quiere decir eso? Pues, quiere decir que quiero tomar el cuadrado de todos los números adentro del intervalo. O sea, el intervalo va desde 3 hasta 4. Entonces, más o menos es evidente que lo que tengo que tomar, entonces, el valor mínimo que puede salir es 3 al cuadrado. El valor máximo es 4 al cuadrado. Y todos los valores entre estos dos van a aparecer como el cuadrado de alguien entre 3 y 4. Entonces, necesito el intervalo que va de 9 hasta 16. Y eso es lo que me da el paquete. Entonces, está muy raro que no tengan ningún, no veo a nadie, no veo si se entiende o no. Si no se entiende algo, por favor, me dice. Sí, por aquí habíamos personas escuchando. Sí, sí, seguro. Veo que están ahí, pero no sé si se entiende o no. Sí, Dios me lo agradezco. Gracias. Entonces, ok. Entonces, x al cuadrado, otra vez, es los cuadrados de todos los números adentro del conjunto x, que son todos los números reales entre 3 y 4, ¿no? Bien. Entonces, pero ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, hago menos 3 a 4 al cuadrado? O sea, esa notación, esa sintaxis punto a punto es especial. Julia me permite definir esta cosa como operador y lo hemos definido como crear un intervalo. Si prefieren, puedo poner interval de 1, de 3, 4. Intervalo de 3, 4 me construye un objeto de tipo intervalo en el paquete. Y pues lo despliega así, porque así es la notación matemática, ¿no? Para un intervalo de 3 a 4. Bien. Entonces, ¿qué pasa si quiero calcular menos, digamos, menos 3, menos 4 a 3 al cuadrado? ¿Cuánto debería ser? Pues uno podría pensar, ah, pues tengo que tomar el valor mínimo del intervalo al cuadrado, 16. Y el valor máximo al cuadrado, 9. Entonces, pues debería ser el intervalo que va de 9 a 16. Pero no, porque adentro de este intervalo hay otros números, ¿no? Por ejemplo, está 0. Entonces, 0 al cuadrado me tiene que dar 0. Entonces, 0 debería estar en la respuesta. Entonces, de hecho, la respuesta a esta pregunta va de 0 hasta 16, ¿no? El valor máximo que puede salir es menos 4 al cuadrado, 16. Y el valor mínimo que puede salir es 0, porque todos los números reales, elevarlos al cuadrado, me dan números positivos. Entonces, eso es la respuesta, ¿no? Así defino mi intervalo al cuadrado. Este intervalo. Entonces, pues yo puedo hacer, analizar todos los casos para esta función sencilla y me da esta respuesta, ¿no? Si, dependiendo de los signos de A y B, los extremos del intervalo, me dice exactamente cuál es la fórmula para el cuadrado. Para que incluya todas las respuestas posibles de X al cuadrado para X en mi intervalo. Y así lo tengo que hacer para todas las funciones elementales, como son coseno, exponencial, todo eso. Y es un poco latoso o bastante latoso. Seno y coseno en particular son muy latosos. Pero si hago eso, ¿y cómo lo hago? Pues básicamente tengo que ver dónde está, dónde la función es monótona, o sea, crece o decrece, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues está fácil hacer el cálculo. Ahí sí, aquí, no sé si ven mi cursor, se ve más o menos. En esta cosa naranja aquí, pues se ve que el valor mínimo es evaluar la función en el mínimo, es evaluar la función en el máximo. Pero por acá, donde es no monótona, no es el caso. Entonces, tienes que romperlo en pedazos donde sí sea monótona. Y si haces eso, ¿qué te da? Pues básicamente te da, para cada función elemental tienes cotas para que incluyan todos los valores posibles. Y entonces tenemos ese llamado teorema del fundamental a la aritmética de intervalos, que si rompes o partes tu función f complicada en funciones elementales, para cada función elemental te da un conjunto que contiene todas las respuestas posibles. Entonces, eso lo enchufas en la siguiente función y te da otro conjunto que contiene todas las respuestas posibles. Y si así sigues, usted va a dar que para mi función complicada, como el ejemplo que les mostré de Caján, pues también me da un conjunto que garantizadamente incluya todos los valores posibles. Hay un detalle sobre qué pasa en los puntos en la frontera, mínimo y máximo. No quiero entrar en ello. Hay detalles técnicos que estoy olvidando. Entonces, espero que puedan ver que con este resultado, como les mostré en el ejemplo, Básicamente, cuando yo evalúo mi función f, no, una función de Julia que definí, no dije de qué tipo era x. Al principio lo utilicé con números flotantes. Al final lo utilicé con intervalos. Aquí no dije con qué tipo lo tengo que evaluar. Julia me permite definir todas estas funciones, log, apps, no sé qué, extenderlas a mi tipo nuevo. Entonces, vamos a ver cómo definir un tipo en Julia y luego les cuento un poco de Julia mismo. O más bien otra vez. Entonces, es Julia, ¿por qué me interesa? Pues es un lenguaje de programación. Se liberó hace 7 años, más o menos, 8 años. Es libre, es código libre, etcétera. Se desarrolla en GitHub y aquí está el sitio web. Y hay gente de todo el mundo que se han dado cuenta de que Julia es la neta. ¿Por qué? Porque nos da. Es interactivo, como ya les mostré. Pero también muchos otros lenguajes como son MATLAB, Python, R, etcétera. Pero es, es, Julia es el único entre ellos que nos da rendimiento alto. ¿Qué quiero decir con eso? Que básicamente es igual de rápido o casi que Fortran OC. O a veces más que Fortran OC++ OC. ¿Por qué? Porque está compilado. Aunque no lo ves, cada operación que hicimos en el notebook se compila en el momento. Además, pues, por supuesto, hoy día uno quisiera hacer compilado en paralelo. Es difícil en cualquier lenguaje. Estamos trabajando mucho en que en Julia sea más fácil. Y el código es fácil de leer y de escribir. Es muy compacto. Es muy, o sea, puedes hacer mucho con escribir poco. Y puedes escribirlo de una forma que se parezca a matemáticas. En muchos casos. Y tiene esa función de composabilidad, que es que los paquetes interactúan entre ellos de una forma muy, muy amena. Creo que les voy a intentar mostrar eso después. Vamos a ver un par de ejemplos. Les voy a mostrar otra manera de utilizar Julia, que es a través de la terminal. O sea, simplemente pongo Julia y ya es como si estuviera trabajando en los años 70 en una terminal. Entonces, aquí puedo poner 3 más 4, etc. Entonces, lo que quiero mostrarles es que si yo pongo seno de 10, pues, hacer cálculo del seno de 10. Pero, ¿cómo lo está haciendo? Lo puedo ver con arroba edit seno de 10. Esa parte de la terminal. Ah, acaba de aparecer apenas. ¿No se veía? Ya. Ahora sí, vamos a la terminal negra. Ah, perfecto. Ahora sí. Perdón, perdón. Aquí está. Sí. Ah, perdón. Gracias. Entonces, aquí está. O sea, lancé una terminal, puse Julia, aparece un prompt y pongo 3 más 4 y eso, o sea, tengo una calculadora interactiva, pero ahí puedo escribir mi código, ¿no? Por ejemplo, este, qué sé yo, for in 1 hasta 10, arroba show in end. Me hace un bucle for, ¿no? O sea, puedo escribir todo mi código de Julia ahí. Y lo que hice fue esto, arroba edit seno de 10. Entonces, eso me va a mostrar, o sea, aquí está mi editor en mi máquina y me está mostrando el código fuente de Julia mismo. Entonces, a ver, entonces, aquí está, ¿dónde está? Aquí, seno de X, que es un número real, primero lo tengo que convertir a un flotante. Entonces, vamos a convertirlo a un flotante aquí. Y aquí está la función seno de X, que es de un tipo T, donde T es o float 32 o float 64, o sea, un número flotante con 32 o 64 bits. ¿Y qué hace? Pues, es un poco complicado, pero básicamente lo que hace es llamar a esta otra función sine kernel. Entonces, vamos a bajar un tantito. Y aquí está la definición de seno en Julia, escrito en Julia. Eso es gran parte del punto del lenguaje, que todo está escrito en Julia hasta un nivel muy bajo, que está, por supuesto, escrito en C o otras cosas. Aquí está el código que ejecuta Julia cuando tú pones seno de 10. ¿Qué hace? Tú básicamente calcula un polinomio, que es un polinomio que aproxima seno en cierto rango de valores alrededor de cero. Ese arroba Horner hace, calcula de forma muy eficiente el valor de un polinomio que estás evaluando con estos coeficientes DS2, etcétera, que están aquí. O sea, eso es todo el código de Julia que hace cuando te pones seno de 10. Y lo puedes ver y puedes decir, ah, yo puedo mejorar eso y mandas la solicitud. Y la otra cosa que quería mostrarles era cómo multiplicar números complejos. Entonces, por ejemplo, a ver, lo voy a hacer, de hecho, si lo hago desde un notebook, ocurre otra cosa interesante. Entonces, vamos a poner C1 es 3 más 4im, eso es un número complejo, im aquí quiere decir la parte imaginaria. C2 es 4, qué sé yo, 4 más 5im, ¿no? Y ahora los voy a multiplicar y, por supuesto, sabe hacer la multiplicación de estos números. Pero, ¿cómo lo hace? Pues simplemente pongo arroba which y me dice, ah, pues lo que estás llamando es una función que se llama por, que toma dos números complejos y eso está definido en el código de Julia en ese lugar. Hago clic ahí, me lleva a internet, a la línea precisa donde se define eso en el código de Julia, ¿no? En GitHub. Y aquí, ¿cómo se define? Pues creas un nuevo número complejo con la parte real, por parte real menos parte imaginaria, o sea, la forma normal de los números complejos, ¿no? Pero el punto es que, o sea, tú puedes realmente de inmediato ver qué está pasando y aprender cosas y si hay un error, pues arreglarlo, ¿no? Ok. Pero además, ¿qué tan eficiente es? Entonces, por ejemplo, si vamos de regreso aquí, o vamos de regreso aquí, pues, aquí. Entonces, ¿qué tan rápido es esa? ¿Qué está haciendo esa multiplicación? Entonces, podemos inspeccionar qué está pensando Julia, ¿no? Entonces, si pongo code type C1 por C, arroba code type C1 por C2, me muestra una variable, un variable, ah, no. Me muestra lo que realmente está haciendo, que es, pues, saca la parte real de Z. Se ve que es un número entero. Entonces, y saca la parte real de W. ¿Y sabe qué? Entonces, como son enteros, tiene que multiplicar dos enteros. Entonces, se llama a una función especializada para multiplicar dos funciones, dos números que son enteros. Si en lugar de eso lo multiplico por un número complejo con flotantes adentro, pues hace otra cosa, ¿no? Porque primero tiene que convertir, se da cuenta de que tiene que convertir el número entero a un flotante. Y finalmente, o sea, hay varios pasos, pero finalmente tú puedes ver el código de la máquina que genera Julia. Este es el código de la máquina que genera Julia y, pues, genera código. O sea, está compilando mi código a código de la máquina y va a generar versiones diferentes para distintos tipos de entrada, ¿no? De flotantes e enteros. Veo que, por supuesto, estoy corto de tiempo. Entonces, vamos a seguirle. Entonces, ¿cómo definimos intervalos en Julia? Mira, no sé si, vamos a saltar eso tal vez por el momento. Me pueden preguntar después. Pero el fruto es que la suma x más y de dos intervalos tiene que contener todos los valores posibles, x chiquita más y chiquita, con x en los intervalos, ¿no? OK. Entonces, ¿cómo puedo utilizar todo esto para hacer algo? Lo que queremos hacer, por ejemplo, es una cosa muy importante en el cómputo científico. Encontrar las raíces de una función. O sea, el lugar donde la función se hace cero. El valor de x donde f de x se hace cero, ¿no? Vamos a llamarlo x asterisco. Entonces, primero vamos a ver una visualización. Aquí tengo una función. ¿Y qué pasa cuando yo evalúo esta función usando aritmética de intervalos? Entonces, estoy diciendo, pues voy a evaluar de menos 2 a 2. Voy a poner un intervalo x igual a menos 2 a 2. Voy a evaluar mi función en ese, mi función f. Y la función f que voy a utilizar es x cuadrada menos 2x. Entonces, cuando evalúo mi función ahí, me dice que el resultado va de menos 4 a 8. Y eso lo voy a dibujar en mi gráfica con una caja que va de menos 4 a 8. Ahí está. De menos 4 a 8. Pero ven que es una sobre aproximación. No está encontrando el rango verdadero de la función que termina en menos 1. Tiene una sobre aproximación aquí. Y la razón es porque aparece x más de una vez en esa expresión resulta. ¿Cómo podría? Eso no me gusta. Quisiera encontrar este menos 1 bien. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues lo que voy a hacer, de hecho, es partir el intervalo en 2. Si lo parto en 2 y evalúo la función en cada una de esas, cada una, cada parte, veo que cuando es monótona, como había dicho, pues encuentra exactamente el rango en esta parte, primera parte. En esa segunda parte, no, porque es no monótona. Entonces, voy a seguir partiendo el intervalo en más pedazos. Y lo que vemos es que cuando hago eso, aproxima cada vez mejor los resultados a el rango verdadero de la función. Ahora la sobre aproximación se redujo muchísimo. Pues todavía hay una pequeña sobre aproximación. Y ven que hay muchas cajas alrededor del mínimo, de hecho. Pero, por ejemplo, tengo una buena aproximación de la función. Además, como ven, estoy coloreando las cajas según si contienen 0 o no. ¿Por qué? Porque si no, por ejemplo, aquí, el intervalo de menos 0.5 a menos 0.6, cuando evalúo mi función, el resultado, que es el valor en y, no es un intervalo, es un conjunto, pero no contiene 0. ¿Qué me dice? Me dice, me garantiza que no hay ninguna raíz de mi función ahí. Porque si hubiera raíz, pues entonces el rango de la función incluye 0. Entonces, la sobre aproximación del rango que me da aritmética de tres bandos tendría que incluir 0. 0. Pero, como no lo incluye, garantizo que pueda excluir, que puedo excluir ese conjunto. O sea, si estoy buscando raíces, sé que solo en las cajas azules pueden existir raíces. Es bastante fuerte. Puedo tomar mi... Y es más, bueno, es más, para ciertas funciones vamos a hacer otra función, f2 de x, que es x cuadrada menos 2. Y veo entonces que f2, por ejemplo, del intervalo de 3 a 4, no contiene 0. De hecho, puedo preguntarle a Julia, y van a ver, porque digo que puedes escribir matemáticas. 0, backslash in, como si fuera la tex, y luego pongo tab, la tecla tab, y me cambia esto por un símbolo matemático, que es conjunto, miembro de un conjunto. Y le pregunto a Julia, ¿0 está adentro de ese conjunto de respuesta? Y la respuesta es no. Y eso es una demostración rigurosa que no hay ninguna raíz de esta función en ese conjunto. ¿Ok? Y lo puede extender, a veces, así. Voy a poner backslash infinito. Entonces, estoy evaluando mi función de 0 a infinito. De 3 a infinito, y me da la respuesta que el intervalo, el rango, va de 7 a infinito. Y otra vez puedo preguntar, ¿0 está ahí adentro? Y la respuesta es no. Entonces, he excluido la posibilidad de que haya una raíz de todo ese rango semi-infinito de la recta real. Es muy poderosa. Entonces, hasta ahora solo hemos excluido raíces. Hemos tirado a la basura todas estas cajas verdes. Pero las azules siguen ahí. No sé dónde está la raíz. O las raíces. Pueden haber varias. ¿Cómo podría decir, ah, en esta caja? Bueno, no, no, no esto, pero este. En esta. Pues en esta caja, por ejemplo, no hay ninguna raíz. Oh, no, perdón. En esta caja sí hay raíz, quiero decir. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues, si piensan en sus cursos de cálculo, una manera de hacerlo sería mostrar que la función es monótona y que corta el eje. ¿No? El teorema del, bueno, es en parte el teorema del valor intermedio. Y eso lo podría hacer si pudiera calcular la derivada de mi función en ese lugar. Y eso lo puedo hacer usando una técnica que se llama diferenciación automática. Hay un paquete forwardDiv que lo hace. Entonces, lo que voy a hacer, lo que puedo hacer es forwardDiv.derivative. Eso calcula la derivada exacta, más o menos, de mi función en un intervalo. En un punto. Por ejemplo, la derivada de x cuadrada menos 2 en 3 me da 6. Exacto. Y si lo hago ahora en un intervalo, también funciona. Y es una maravilla. Entonces, lo que está pasando es que hay una técnica que no tengo tiempo de hablar ahorita. Y cuando pones intervalos adentro de este algoritmo, también funciona. Y la respuesta es un intervalo que garantizadamente contiene la derivada, o más bien, la derivada f' de x chiquita para todas las x chiquitas adentro de este intervalo. Entonces, aquí estoy garantizando que todas las derivadas en ese intervalo son mayores que 0. Y otra vez puedo preguntar, ¿el 0 está ahí? No. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que mi función es monótona en esa región. Entonces, si corta el eje, o sea, si f de, por ejemplo, vamos a ponerle 1 a 2. Entonces, si pongo f2 de 1 y f2 de 2, pues veo que están de distintos, los signos son diferentes, entonces, y es una función continua. Entonces, corta en algún lado. Sé que hay alguna raíz, hay, al menos hay una raíz ahí. Y lo que me muestra ahora con la derivada es que hay exactamente una, porque es monótona. Sí, entonces, ok, entonces, pues muchos detalles, pero lo que quiero mostrarles es que el mero hecho de tener la posibilidad de calcular el rango de una función que no parece ser muy importante ni interesante, pues tiene muchas implicaciones. Que puedes hacer mucho con eso, ¿no? Entonces, ok, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues aquí hay otra visualización de lo mismo. Entonces, si yo tengo aquí una función, lo estoy partiendo en pedazos. Perdón. Ahí está. Entonces, este... Vamos. Aquí. En fin. Bueno, esto lo tengo en otro lado. ¿Cómo puedo encontrar todas las raíces? Pues lo que voy a hacer es empezar con una caja grande que engloba toda la función en ese rango y empezar a partirlo. Entonces, el color naranja me muestra cuál es la caja que estoy viendo en este instante y lo voy a partir. Y lo voy a seguir partiendo en dos, bisectando, hasta que encuentre una caja donde no está contenido el cero. Entonces, lo puedo tirar a la basura si estoy buscando raíces donde se hace cero la función. Lo tiro a la basura y sigo. Y cada vez que hay una caja que no intersecta el eje, lo voy a tirar a la basura. Entonces, empiezo a tener una colección de cajas alrededor de todas las raíces de la función. Y ahora tengo que usar este otro método con monotonicidad que les comenté para mostrar que sí haya raíces ahí. Y estas técnicas se pueden extender a funciones en dimensiones más altas. Es muy impresionante. Una pregunta equivalente al método de Newton para encontrar raíces, pero con intervalos que garantiza que puedas encontrar todas las raíces de una función en dimensión grande, chiquita. Pero, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. F de XY es seno de X por coseno de Y en dos dimensiones. Funciona en dos dimensiones de R2 en R. Aquí hay una caja de menos 10 a 10 en dos dimensiones y me da ese producto cartesiano, o sea, un rectángulo en dos dimensiones. Y ahora voy a usar este paquete, otro paquete que escribimos, interval root finding, para encontrar las raíces de la gradiente de mi función, o sea, los puntos estacionarios que les había mostrado. Y me da una lista de los 84 raíces y me garantiza que en cada cajita, que son intervalitos, rectangulitos en dos dimensiones, me garantiza que hay una raíz única ahí adentro, usando una extensión de esa técnica que les acabo de mostrar, que es un método de Newton en dos dimensiones. Ok, entonces ahí hay otro ejemplo que voy a saltar. Entonces, lo que he estado trabajando últimamente es que cómo hacer esto en el GPU, el Graphics Processing Unit, que son estas tarjetas como esto, que se colocan con las computadoras de escritorio, las estaciones de trabajo, y tienen muchos procesadorcitos adentro, por ejemplo, por ahí de 5,000 en los mejorcitos. Entonces, lo que vamos a hacer es partir nuestro trabajo en muchas partecitas. Y entonces, pues voy a saltar los detalles. Básicamente, pues, pueden preguntar y les muestro cómo hacerlo. Pero, por ejemplo, en esta función de prueba de Griebanc, aquí está la fórmula, tiene un coseno ahí adentro, una raíz cuadrada, y se ve así, ya lo habían visto. La pregunta es, ¿si puedo encontrar y verificar con estas técnicas la existencia y unicidad de 10 a las 6, un millón de puntos estacionarios en dos dimensiones? Que son las raíces de la gradiente de esta función, ¿no? Gradiente en el sentido de cálculo 2 o 3. Y nuestro código es dos órdenes de magnitud, casi 100 veces más rápido que un código en MATLAB que se llama intlab, escrito por un experto en los métodos de intervalos. El problema es que MATLAB es muy lento y tiene muchas broncas para este tipo de programación. Pero luego, entonces, en el CPU corre como en por ahí de 100 segundos, creo. Encontrar estos un millón de raíces. En un GPU de bastante, no el último último, pero uno muy bueno, corre menos de un segundo. Y me da, o sea, casi otras 100 veces de velocidad más rápido que en un solo núcleo del CPU. Puedo encontrar, entonces, estas un millón de raíces y verificarlas. Verificar que existen y que son únicas y que, de hecho, esta función que estoy calculando, encontré todas las raíces de esta función. Como crece al infinito, yo puedo encontrar literalmente todas y son un poco más de un millón de raíces. O sea, ¿por qué me interesa hacerlo? O sea, en este caso, pues es un problema de prueba para el algoritmo, ¿no? Pero, por ejemplo, en los sistemas dinámicos quieres encontrar los puntos fijos estacionarios. Pero los puntos fijos inestables en los sistemas caóticos puedes utilizarlos para calcular cantidades muy importantes en los sistemas dinámicos. Ok, pues ya se me está acabando el tiempo. Entonces, pues, a ver, podemos hacer otras cosas. Como, por ejemplo, aquí tengo una desigualdad muy complicada, una fórmula muy complicada en X y Y. Es mayor que cero y estoy dibujando de una forma garantizada que el conjunto que satisface eso está en azul. El conjunto que no lo satisface está en blanco. Y entre ellos está una pequeña parte de rojo, no sé si se ve, donde no lo sé. Y tendría que refinar mis cajas a un tamaño menor para ver. Y hay un algoritmo muy bonito para hacer esto, que básicamente lo que hace es, si yo le doy una caja así, una caja grande, lo que hace es, lo contrae a esta cajita más chiquita al tirar a la basura toda esta parte porque mostró que esta parte no está contenida en el conjunto definida por esta desigualdad. Entonces, hay un algoritmo que no tengo tiempo de mostrarles, pero se lo puedo, si tienen más tiempo, puedo seguir un poco, ¿no? Ok, entonces, pues supongo que ya debería terminar, ¿no, Emilio? Bueno, vi que hay una pregunta de Francisco. Yo también tengo algunas preguntas. Entonces, bueno, aquí hay una visualización de eso. O sea, tengo un conjunto que estoy intentando encontrar, estoy bisectando las cajas y tirando las partes. O sea, la parte en morado, lo mostré que está adentro del conjunto, la parte en blanco está afuera y la parte en color naranja, no lo sé aún. Y estoy refinando, ¿no? Cada vez voy bisectando más y tirando las partes que puedo mostrar, están afuera e incluyendo las partes que están adentro. Y ven que cómo voy refinando la aproximación. Entonces, tengo una aproximación de un conjunto definido por una desigualdad y estoy aproximándolo. Entonces, por ejemplo, podría ahora calcular su volumen, por ejemplo. Entonces, si quieren calcular el volumen de un objeto complicado en tres dimensiones, por ejemplo, aquí hay unos ejemplos de hacer lo mismo en tres dimensiones. Aquí hay un toro definido por una ecuación en tres variables y cortado por un plano que lo atraviesa. Y aquí hay un conjunto de bifurcación en un problema particular en tres dimensiones. O sea, en principio todos estos métodos funcionan en más dimensiones. Entonces, aquí está y tal vez les muestro también esta simulación que, bueno, visualización que es lo mismo, pero para encontrar el mínimo global de una función. Entonces, aquí hay una función, quiero encontrar su mínimo global. Entonces, lo que voy a hacer es empezar con evaluar el punto medio de esta caja. Ahí está el punto medio. Y veo que cuando evalúo la función ahí, pues tiene un valor más abajo del valor que muestra esta línea punteada horizontal, donde estoy, tiene un valor más abajo. Entonces, voy a bajar mi línea verde. Eso es, la línea verde es una cota superior del mínimo global de mi función. Y ven que aquí generé una caja que está completamente arriba de este mínimo global. Entonces, pues lo puedo tirar. No sé si vieron ahí que lo estoy tirando a la basura porque mostré usando estas técnicas, encontrando el rango de la función en esta caja, pues que no, que está completamente arriba de este estimado o esta cota superior del mínimo global. Entonces, así voy refinando y se van concentrando las cajas alrededor de estos mínimos, pero luego después se da cuenta de que, uh, hay otra parte del sistema por acá que tiene un valor aún más abajo. Entonces, todas estas cajas se limpiaron, no pueden contener el mínimo global. Eso se llama un método de branch and bound, de cortar y acortar. Ok, entonces, pues creo que ya hay más que puedo decir. Aquí está un código. Eso es todo el código, ¿no? Son, ¿qué? Unas 15 líneas de código. Y lo que hace es ese algoritmo de branch and bound que les acabo de mostrar es una versión genérica, que quiero decir con eso, funciona en cualquier número de dimensiones en principio y jala tanto en el CPU como el GPU. Eso es una de las razones por la cual Julia es una maravilla, porque me permite escribir código de forma muy general, muy genérica, que corre, que funciona en muchas circunstancias. ¿Sale? Pues, muchas gracias, David. Vamos a resolver ecuaciones diferenciales también con cotas garantizadas. Aquí hay tubos que contienen la solución de ecuaciones diferenciales de forma garantizada y tienen muchas aplicaciones, todas estas técnicas. Entonces, voy a terminar diciendo que, pues, esta idea de cálcula con conjuntos resulta ser una herramienta muy poderosa, claro, en ciertas circunstancias, ¿no? No estoy diciendo que estos métodos se pueden aplicar en todo. Si tienes una simulación de un fluido enorme, estos métodos no te van a ayudar. Pero sí tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, la gente dice, es imposible encontrar todas las raíces de una función. Yo les acabo de mostrar que no. Encontré todas las raíces y lo garantice. No siempre se puede aplicar, pero cuando se puede aplicar es muy poderoso. ¿Sale? Entonces, si quieren aprender más, yo en lo particular hice dos tutoriales recientemente en un congreso internacional, Julia Conn, que fue en línea esa vez. Entonces, hay uno que es más introductorio sobre Julia y cómo definir tipos y eso que no toqué hoy. Pasado en modelar la epidemia que estamos sufriendo ahorita. Y está en esa liga de YouTube. Y otro sobre justo el tema de hoy, los métodos de intervalos con mucho más detalle. Dura cuatro horas. Pero realmente entro en los detalles de cómo utilizar estos métodos, el paquete, dos paquetes. Y pues recursos para aprender Julia en general están en esa página. Entonces, espero que les haya interesado y muchas gracias por su atención. Y por supuesto, si tienen preguntas, por favor. Sí, David, muchas gracias. Creo que sí hay varias dudas. ¿Nos escuchas bien, David? Ay, no escucho nada. Ah, ya. Perdón. Sale. Ya. ¿Ya nos escuchas bien? Sí, ya. Ah, qué bueno. Sí, bueno. Muchas gracias. Muy interesante todas las herramientas que nos presentaste. Y sí, me parece que sí hay varias dudas. ¿Quieres comenzar, Ricardo? Sí, si me permiten, estaría perfecto. Adelante. Adelante. Ah, muy bien. Primero que nada, muchas gracias por la plática. Tengo varias preguntas, pero para no acaparar el foco voy a hacer una. Y si nadie más tiene, pues hago las demás. De acuerdo. Entonces, en su opinión, ¿qué opina de utilizar estas operaciones con conjuntos para métodos de refinamiento adaptativo enfocados en los fluidos computacionales? Muy buena pregunta. O sea, esos refinamientos que les mostré, pues, tienen un cierto propósito, ¿no? Que era, digamos, poder decir, esta región del espacio no me interesa porque puedo mostrar que no tiene una raíz, por ejemplo, ¿no? Y en el caso que comentas es un poco distinto. Ahí lo que quieres encontrar son las regiones donde las propiedades del fluido cambian más rápidamente, ¿no? O sea, sería, digamos, estimar donde la derivada o algún tipo de derivada es alto, supongo, ¿no? Tiene un valor alto, o sea, cambia rápidamente o hay una discontinuidad o algo. Entonces, de estos métodos, pues, como dije al final, no estoy diciendo que sean adecuados o útiles para todo, ¿no? En particular, este tipo de simulaciones de fluidos, pues, no realmente, la verdad, no veo bien cómo se pueden ocupar estos métodos de intervalos. O sea, sí está muy relacionado la idea de, o sea, esa idea no es nueva, ¿no? De partir el espacio en pedazos interesantes. Y, por supuesto, se utiliza en muchos lados, como dices, para refinar las mallas de computacionales. Entonces, yo creo que no realmente aplica ahí, desgraciadamente. Al menos, sí, ¿no? Sí, porque la manera en la que funcionan estos métodos que les mostré es que realmente tienes que tener una función como matemática o un pedazo de código que define tu función a través de la cual van a fluir los intervalos para calcular el rango de la función en ese lugar, ¿no? Y en las simulaciones de tipo fluidos, pues, más bien tienes algo como una aproximación a la derivada dado por una diferencia finita. Y no es el mismo caso, ¿no? No tienes una fórmula que te dice cuál es la velocidad. Entonces, no puedes decir, ah, la velocidad va de 3 a 5 en esta zona. Ojalá, yo creo que ya está difícil. Pero, sí, buena. Ojalá y se pudiera. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra? Sí, me parece que, Francisco Guzmán, ¿también tenías una duda hace rato? No, en realidad, sí, estaba muy relacionado con lo que acaba de decir David. ¿Qué tanto depende de que tengas una forma funcional y no de que tengas un conjunto de datos? Quizá. Sí, no, un conjunto de datos no va a funcionar. Lo que puedes tener es una función, o sea, una función en el sentido de cómputo, ¿no? O sea, una función de Julia que implemente una función matemática. Eso está bien. Siempre y cuando, por ejemplo, no hay if ni for. No puedes tener flujo de control en tu código. Al menos, si lo tienes, lo tienes que reescribir de una forma que sea más amena para los métodos de intervalos. Pero si tienes datos, bueno, ¿qué podemos hacer con los datos? Ahí sí podemos hacer cosas interesantes. Por ejemplo, no tengo ese ejemplo preparado, pero lo que podemos hacer, por ejemplo, es supone que tienes unos datos. No sé, tienes, por ejemplo, sabes que, o sea, me diste algo en un experimento, ¿no? Este, me diste que en el tiempo T1, que sabes que es 0.2, tienes un conjunto que es, digamos, o sea, me diste tu, no sé, tu temperatura y está entre 3.1 y 3.2, ¿no? O sea, tienes una barra de error. Entonces, este, luego en el tiempo T2, que es 1.3, me diste otra medida y está entre 4.1 y 4.3. Y ahora, lo que quieres hacer es ajustar una función a esos datos. Y supones que esa función que vas a ajustar es una función de f, de t y x, que es, qué sé yo, exponencial de, no sé, alguna constante por exponencial de otra constante por x o algo así, ¿no? No, qué sé yo, no por t, pero no. Lo que puedes hacer es utilizar estos métodos para encontrar los parámetros A y B posibles que pasan a través, que atraviesan. O sea, si piensas en eso como barras de error en tus datos, si tienes barras de error puestos ahí y puedes encontrar los valores de los parámetros A y B, o sea, tienes un plano de parámetros, puedes encontrar el conjunto de valores posibles que atraviesan todos los datos, todas las barras de errores. O sea, puedes hacer estimación de parámetros usando datos. Eso es una aplicación muy importante, efectivamente, de estos métodos. Perfecto, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta también. Muchas gracias por la plática. De nada. O sea, en el caso, te mostraste unos resultados donde garantizas la unicidad de los cerros, por ejemplo, de la función, ¿no? ¿A qué dimensión veo cómo lo puedes hacer con el criterio de monotonicidad? Sí. O si tienes una función de, no sé, en 10 dimensiones, ¿cómo haces eso? Muy buena pregunta, sí. Entonces, por ahí tengo una diapositiva. Entonces, lo que haces es, utilizas esa extensión del método de Newton para intervalos. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, no sé si todos conozcan el método de Newton. ¿Qué hace? Básicamente, o sea, el método de Newton normal, ¿qué hace? Entonces, básicamente dice que tú tienes una x0 y haces este cálculo en una dimensión, ¿no? Y eso te da un nuevo estimado de tu, eh, de tu, este, ah, tú tienes tu función f y lo que, ah, bueno, no tengo una visualización de eso, a ver. Ah. Entonces, aquí está, si funciona, el método de Newton normal. Ahí está. Entonces, tengo mi valor inicial x0. Voy hacia, me subo hasta la función. Tomo la recta tangente, veo dónde se intersecta con el eje x, y, bueno. Y este, eso es mi nuevo estimado de mi función, de mi, bueno, el nuevo iterado de mi proceso. Subo otra vez, tomo el tangente, etcétera. Y eso, si tienes suerte, converge a una raíz, como pueden ver ahí. Si tienes suerte y estás en un buen lugar en la función, converge a una raíz y converge muy rápido, de hecho. Eso es el método Newton normal. Espero que todos lo hayan visto. Si no, véanlo, está muy bonito. Pero no siempre funciona. Entonces, lo que podemos hacer es hacer la versión con intervalos. Es muy bonito. Este, está muy bonito. ¿Cómo funciona? Haces casi la misma fórmula. O sea, esa fórmula hace exactamente lo que acabo de mostrar geométricamente. Toma la recta tangente, por eso necesito la derivada. Y lo intersectas. Y si haces la geometría, te vas a dar cuenta de que el nuevo lugar, ese es el x1 aquí, el lugar x1 está aquí, está dado por esta fórmula. Entonces, si yo voy de regreso a mi presentación, aquí está la fórmula para el caso de intervalos. A ver, aquí está. Este, tomas tu intervalo como entrada, perdón, tu intervalo x como entrada, tomas el punto medio de él y aplicas la función en el punto medio. Y luego lo divides entre la derivada, pero evaluado en todo el intervalo. Esa es la diferencia. ¿Por qué? ¿Qué hace eso? Eso es el método de intervalos, el método de Newton con intervalos, o método de Newton intervalal. Que aquí tengo una visualización de eso. Es lo mismo, tienes una función, empiezas en algún lugar, te subes a la función, pero ahora en lugar de tomar la recta tangente ahí, ¿qué tomas? Tomas todos los valores de la derivada en cualquier lugar de este intervalo. Entonces, evalúas con intervalos la derivada, como les mostré, evalúas la derivada en todos los puntos del intervalo y para cada valor que sale, haces una recta con esa pendiente. Entonces, aquí dibujé un montón de rectas, de hecho, aunque se parece a un sombreado, son un montón de rectas con todos estos valores que me salieron de la derivada. Y ahora haces la intersección de todos ellos con el eje Y y te da este conjunto en rojo. Y este conjunto nuevo está garantizado que contiene todas las raíces de la función. ¿Por qué? Por el teorema del valor medio. Sí, del valor medio que te dice que hay algún valor, alguna xi, tal que F' de xi, es la pendiente de la recta que une ese punto y el punto donde empezaste. Ese teorema siempre me parecía, cuando lo aprendí siempre en cálculo, siempre me parecía como a quién le importa, ¿no? Pero aquí me importa, aquí lo estoy usando de una forma constructiva para decir que voy a tomar todos estos y en algún lado tiene que estar la raíz. Bien, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? En la siguiente iteración voy a tomar esta intersección y lo voy a tratar como mi nuevo intervalo. Aquí está. Y voy a hacer lo mismo. Entonces, aquí me subo, tomé el punto medio, no es el punto medio, es una fracción, algún punto en el intervalo, me subo a la función, hago lo mismo, tomo la intersección nueva y repito. Y eso converge a la raíz. Es un intervalo que va encogiéndose hacia la raíz. ¿Qué ocurre si hay más de una raíz? Pues aquí está, hay dos raíces, ¿no? Entonces, ven que ahora me da un cono doble y cuando intersecto ese cono doble me da dos pedazos de intervalo. Y ahora tengo que tratar cada uno de ellos de forma individual. Ahí tengo dos conos y los intersecto, me da en este caso tres pedazos, pero ven que cuando hago lo mismo con ese pedazo en medio, no intersecta el eje X, entonces sé que no hay raíz ahí y lo tiro a la basura. Y así me sigo y muy rápidamente converge a todas las raíces de la función. ¿Qué hago en dimensión superior? Hago lo mismísimo, solo que en lugar de dividir entre la derivada, la derivada ahora va a ser, o sea, tengo una función de rn a rn, nrn. Entonces, la derivada de mi función, pues ahora es una matriz jacobiana de todas las primeras derivadas, de todas las componentes de la función con respecto a todas las variables. Es una matriz de n por n y tengo que calcular la inversa de esta matriz. A ver, no sé si lo quieren ver. Lo puedo hacer solo en Julia, pues. A ver si lo puedo hacer, si tienen tiempo. A ver, entonces, lo que vamos a hacer es usar el paquete de fordiff. Entonces, si yo defino una función f de X y Y, o sea, es f de una cosa y la cosa se puede dividir en, se puede partir en dos partes, ¿no? Y voy a regresar, por ejemplo, X cuadrada más Y cuadrada menos uno, un círculo. Y X más Y, X menos Y, Y menos X, Y menos X. Entonces, estoy intentando encontrar la raíz de esta función, o sea, la intersección de este círculo con esta recta, ¿no? Esta es mi función f. Entonces, fordiff tiene, otra vez con diferenciación automática, vamos, Yo puedo calcular la jacobiana de esta función en algún punto, por ejemplo, en el punto 0.7, 0.8, que es cercana a la raíz, ¿no? Y me da esa jacobiana. Y luego yo puedo usar, vamos a llamarlo j. Y yo puedo utilizar la, Julia tiene en el paquete de línea algebra, tiene cosas para alinear, por ejemplo, la inversa de esa matriz es esta, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es invertir esa matriz y multiplicarlo por F del punto medio de un intervalo. Pero nunca van a, vayan a hacer eso numéricamente. Nunca van a invertir una matriz numéricamente. Más bien, lo que van a hacer es decir, eso es la solución del sistema de ecuaciones lineales, j por algo igual a f de m de x. Y esto se puede hacer así, j backslash. Ahí, vamos. j backslash. O sea, eso era en j. Ahora, j backslash. 3, 4, por ejemplo. Esto resuelve el sistema de ecuaciones j por x. j por x igual a b, ¿no? Vamos a ponerle b igual a 3, 4. j por b resuelve ese sistema y me da x. Ahí está mi x, ¿no? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es hacer esto, pero numéricamente, pero con intervalos, ¿no? Entonces, voy a tomar un interval box, o sea, una caja en dos dimensiones, cerca de la raíz. La raíz está en 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Entonces, lo voy a tomar, por ejemplo, 0.7 hasta 0.8. 0.7 hasta 0.8 y esperar que eso funcione. Vamos a llamarlo xx. Entonces, lo que voy a hacer es tomar m, que es el punto medio de este lugar. Y ahora quiero calcular el Jacobiano de mi función, que llamé f. Jacobiano, evaluado en este conjunto de intervalos. Y tengo que poner el punto b aquí para extraer el vector adentro de mi caja. Y ven que lo que me da es el Jacobiano con intervalos adentro. O sea, ¿qué es eso? Es, me está diciendo que la derivada de la primera componente de mi función en cualquiera de los puntos adentro de esta caja en dos dimensiones, está contenido entre 1.4 y 1.6. Está muy fuerte que yo pueda hacer eso, ¿no? Y ahora lo que es más impresionante es que yo puedo invertir esa matriz, ¿no? J es igual a eso. Ahora, invertir J. Perdón, J. Está invirtiendo una matriz con intervalos adentro, usando una rutina de Julia que nadie pensaba nunca que fuera a aplicarse para invertir matrices de intervalos. Eso es uno de los puntos muy fuertes de Julia, que yo pueda meter mi código adentro de un paquete que nadie pensaba nunca que fuera a utilizarse con intervalos. Y ahora tengo que implementar esta fórmula. Entonces, voy a poner N de F y X es el punto medio de... Vamos a hacer una función. M es el punto medio de X. Y yo necesito calcular, entonces, M menos J backslash, resolver el sistema con F de M. Eso es el operador de Newton con intervalos, ¿no? Entonces, si yo lo aplico a mi función F y mi caja de intervalos XX, ¿me da algo? Que es este algo, me da un vector, un vector, un vector de intervalos. Entonces, de hecho, debería regresar. O sea, los detalles se ponen un poco molestos, como siempre en la programación, ¿no? Pero voy a regresar una caja de intervalos. Ahí está. Ahí está mi caja nueva de intervalos. Y ven que se redujo el tamaño, ¿no? O sea, XX era punto 7 a punto 8. Y aquí, ¿qué? Lo tengo que intersectar con este. Ah, bueno, pero. ¿Qué raro? Pensaba que fuera la función mejor que eso. Vamos a reducir mi XX. Voy a poner de 0.7 a 0.71 a ver si funciona mejor. Ahora, lo que tengo es que la respuesta en el F en XX es un subconjunto de X. Entonces, resulta que hay un teorema que me dice que si este operador, como respuesta me da un intervalo nuevo o una caja en dos dimensiones, en este caso, que está, que esté contenida adentro de la cosa, caja original. Entonces, teorema, hay una raíz en esa caja y es única. Y es una generalización de eso que les mostré en una dimensión, ¿no? Que en una dimensión es básicamente consecuencia de eso, del teorema del valor medio y no sé qué, pero se extiende directamente a n dimensiones. Se puede demostrar. Y este está muy, muy poderoso, ¿no? Fue muy larga mi respuesta, pero espero que... Sí, o sea, el conjunto de herramientas aquí que estoy usando, no, ¿dónde está? Es impresionante que pueda utilizar todas juntas, ¿no? Estoy utilizando mi paquete de intervalos, el paquete de calcular las derivadas automáticamente y luego el paquete de Julia de invertir matrices o de resolver sistemas de ecuaciones lineales. Todos funcionan más o menos juntas sin tener que hacer demasiado rollo. Y me da fácilmente ese resultado y es muy eficiente, muy rápida, porque compiló una versión de esa función para exactamente los tipos de objetos que estoy utilizando aquí. Entonces, yo puedo preguntar, ¿cuánto tiempo se tarda en calcular esta cosa? Y la respuesta es, se tarda una nada, ¿no? Los puntos, o sea, unos microsegundos se tarda. Y este, sí, probablemente puedo reducir eso haciendo otras cosas más complicadas, ¿no? Espero que eso haya contestado la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Sí, muy buena pregunta. En principio se puede hacer en 10 dimensiones y en principio funciona, pero tú deberías tener una caja muy cercana a la raíz, ¿no? Para que funcione. Entonces, eso es un problema en 10 dimensiones. Vas a empezar a bisectar, como les mostré, pero en 10 dimensiones vas a tener una complejidad muy exponencial, o sea, cuando bisectas en cada una de las 10 dimensiones, pues tienes 2 a las 10 que ya son 1,000 cajas, ¿no? Y si bisectas otra vez, pues vas a tener un millón de cajas. Entonces, tienes que hacer algo más sofisticado en más, en dimensión más alta y eso es ese tema que salté, que es propagación de restricciones, constraint propagation. Pueden ver mi tutorial de Julia Conn y ahí lo explico. Genial. Muchas gracias, David. No, nada. Gracias a ti y a ustedes. Bueno, pues si nadie más tiene alguna otra pregunta, otro comentario, pues te agradecemos una vez más. Muchas gracias. Y bueno, espero que si alguien, espero no te importa si comparto tu correo, si alguien me pregunta que te queda. Sí, ok. Adelante. Bueno, pues muy bien. Pues, bueno, gracias a todos. Sí, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Nada. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.